...salir corriendo desde atrás otra vez para que la juegue Esteche, Esteche que se tira, no lo hace jugar rápido, pero la termina alargando con Lobato, Lobato que deja para Esteche, Esteche que abre, que deja para que juegue Schweitzer, Schweitzer que levanta el balón para que la... Sale Cristian Martínez y apura las acciones por allí para que corra Esteche, no pueda aguantar esa pelota y juega desde el fondo Herrera, falta por un lado, por el otro, vamos a ver que termina cobrando Encina. La primera falta, en este caso de Monzón sobre... ...que no podía recuperar esa pelota, por eso termina allí en los pies de Esteche, Esteche que va al suelo, el jugador de Mandiyu con falta dicen. Bueno, muy prolijo los doblajes defensivos de Mandiyu, casi nunca un futbolista de Boca Unión cuando está o pivoteando o soportando la pelota, está la réplica, el pase profundo de Ferrandiz, para la llegada de Santiago Herrera, aplicaciones, despeja lateral o mete un pase profundo, es práctico Mandiyu, no entra en terrenos que pueden llevarle a alguna dificultad. Bien, cuando salía jugando por allí con clase Esteche, pero no pasaba a mayores, la pelota que queda en Ojeda Ojeda, que da juego para que vaya Esteche, sí. Rolón que la pisa, termina perdiendo, ahí está Esteche tratando de salir desde el fondo, pero está adelantado Boca Unidos. Los pies tanto de blanco como del lateral que tiene allí Monzón, cuando nuevamente intentaba Boca Unidos y no puede levantarse desde el suelo. Uno, dos, tres, la presión para que se venga por el costado el compañero Ojeda que se escapa. Ahí va Boca Unidos, va Boca Unidos para Esteche, Esteche que va, Axel Corra. Boca Unidos que trata los pies de Esteche ahora que lleva el balón. Y se apaga, apaga uno, va por otro. Abila va completando la jugada, la tiene Esteche, Esteche que va, la pierde por Sobarreto, da juego, va Mandiyu. Y desde abajo se tiraba Esteche y se gana la amarilla, el número 10 de Boca Unidos. Bueno, allí pierde muchas pelotas, Boca Unidos también en esa zona de gestación porque presiona muy bien Mandiyu. Primero había sido Darío. Tiene en sus manos el blanco de Mandiyu y ahora ataca a Boca Unidos. Y sí, si Boca Unidos toma una ventaja de dos goles, en este partido vamos a penales. Bien, va Esteche cobrando el tiro libre, remate, da vuelta, abre la jugada para que vaya Esteche. Centro, Falcón, Orlando Falcón. Bien, cuando se escapa Boca Unidos va Esteche, dispara. Y Axel Corradini que va Jiménez. Atento estaba la defensa y por eso sale jugando desde el fondo Boca Unidos. Y a correr Esteche, a correr Boca Unidos va el chiquitín de Francisco Esteche que levanta la mata de pecho Braure. Levanta la jugada. No entendía Villán como hombre. Y por eso va a jugar Rolón Segovia. Rolón que trata de mantenerla pero la pierde. Juega Esteche. Abre juego para Boca Unidos para que se venga Braure. El chico Santiago Herrera. Pelota con el aire y a disputar Jiménez. Arriba no podía conectar. Se la lleva Esteche que va y la busca el chiquitito. Con falta de que va y sale desde el fondo otra vez con Juan González. Que la lleva y ya se recorrió de lado a lado. Esteche que hace jugar allí a su compañero. Que deja la pelota otra vez para Juan González. Apunta, dispara. Va a desactivar ese centro que lo tiene a todo Boca Unidos atacando en los pies allí del número 10. ¡Cabezazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca Unidos! ¡Lo decíamos! ¡Glote Díaz! ¡En el área! ¡Centro de Esteche! ¡Y el cabezazo termina siendo... Que va y sale desde el fondo otra vez con Juan González. Que la lleva y ya se recorrió de lado a lado. Esteche que hace jugar allí a su compañero. Que deja la pelota otra vez para Juan González. Apunta, dispara. En lo alto Villán que deja la jugada para Braure que no entendía y no podía, no encontraba ese balón. Por eso la tiene nuevamente Francisco Esteche que deja en los pies de Villán que se vino hasta abajo para conectar con el 10. Es sorprendente cuando vemos este plano general la gran concurrencia en esta tarde clásico entre Boca Unidos y Mandillú. Y Mandillú que va y trata de defenderse en estos últimos minutos. Pura emoción, vibrante. Boca Unidos con un hombre más, con más reservas energéticas que Mandillú. Vamos a ver cómo sigue el juego y cuál es el desenlace. ... para José Monzón que juega y que la deja mal allí. Por eso la recupera Esteche. Por eso la tiene Braure. Por eso descarga para Esteche nuevamente. Sale jugando desde el fondo y despeja la gran... Muy bien, el duelo del 10 contra el 1. Va Francisco Esteche, acomoda la pelota. El chiquitito Boca Unidos lo tiene allí a Corradini. Vamos a ver. Va Francisco Esteche, Corradini, 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 Corradini. Corradini se tira hacia un costado y tapa ese balón. Y ahora... ... con esto y nada, es un placer obviamente. Hasta allí la palabra de Ramiro Schweitzer, lo vamos a dejar. Nos vamos a acercar hacia la posición de Panchito Esteche, que también es otro de los jugadores de Boca aquí en el campo de juego. Uno de los jugadores que terminó siendo vitales en cuanto al rendimiento del equipo, más allá de que terminó faltando su penal. Sabíamos que iba a ser el partido, que iba a ser un partido duro, que ellos no iban a tratar de pegar, que iban a hacer tiempo, que iban a tratar de matar el partido, pero nosotros supimos aguantar el partido, tuvimos paciencia y supimos sacarlo adelante. La alegría del final tapa el penal errado. Sí, me salvó la papa Figueo, si nada. ¿Qué ganaron, Pancho? Ganamos porque tuvimos paciencia, tuvimos huevo para dar la vuelta y tuvimos paciencia en todo eso. ¿No te enteraste que jugabas hoy? Ayer después del partido me enteré. Ayer después del partido por el federal. Sí, sí. ¿No dudaste? No, no dudé. Sabía que tenía que venir a apoyar a los chicos y el profe me dio la salud para venir. Pero estos clásicos se tienen que jugar como sea, Pancho. Sí, estos clásicos como sea, ¿viste? Fue un partido duro, varias rojas. Y bueno, sí, ¿qué se le hace? ¿Enamora jugar con este marco un partido? Sí, es una cosa linda, las dos públicos. Tener las dos hinchadas es algo lindo. Y sobre todo creo que hubo un buen comportamiento en línea general. Sí, estábamos, sí, estábamos bien. Un insulto como siempre, pero bien, de buena leche, no mala leche. Y sí, un buen público y todo bien, salió todo bien, gracias. Hoy jugaste los 90, no sé, ¿ayer cuánto estuviste en gancha? ¿20 o 25? 25, creo, por ahí sí. ¿Las tierras terminaron bien? Todo bien, todo bien. Hoy te maltrataron un poquito, ¿no? Un poquito, sí. ¿Da la sensación que no te cuidó mucho el árbitro? Nah, está bien. Estás acostumbrado. Era un clásico, me decía que permitía algo. ¿La familia está hoy también acá? Sí, también mi papá, mi papá, todo eso también. Bueno, Pancho, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Panchito Esteche, otro de los jugadores del conjunto correntino. Gracias. 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 Gracias.